Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seamos lo siempre, seguimos aquí en la feria porque ustedes no han venido todavía y tienen que venir, así que vamos a tener otro programa especial presentándoles los stands que más nos gustaron y algunos libros descatables dentro de esos stands, por supuesto hay muchísimo más, espectacular, que no hemos tenido tiempo de cubrir, pero saben cómo pueden cubrir? Viniendo, viniendo y disfrutando, quiero agradecer por supuesto a Pinturas Majestad recuerda Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti pararte aquí adelante de los tres caballos en el parque, los próceres como siempre en Jesús María y decir en la experiencia FIL 2018 somos libros, seamos lo siempre, vamos Seguimos aquí investigando y estamos en la librería Ideal, que es lo que se conoce como una librería de viejo que trae libros antiguos, ediciones antiguas que ya no se encuentran, facsímiles de revistas, está realmente muy interesante para todos los fanáticos de los libros que se van a Quilca a buscar así un libro que no encuentran en internet esto es el lugar para ustedes, vamos a... como yo siempre digo, esto es meramente subjetivo pero vamos a empezar, miren, por ejemplo esta edición así, bien bonita de nuestro poeta recientemente fallecido Eduardo Chirinos uno de los poetas más interesantes de la generación del 80 estas son entrevistas y comentarios que he hecho a lo largo de su carrera es un libro que realmente no se encuentra ya muy fácil, es muy interesante para entender un poquito qué es lo que hay detrás de quienes escriben poesía así que este libro está interesantísimo a ver, este librito desde que lo vi me ha fascinado obviamente acá hay muchísimo más que literatura, hay derecho, historia, filosofía pero yo obviamente me inclino por la literatura y este es un librito de Honoré de Balzac uno de los más grandes escritores franceses de todos los tiempos uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, del siglo XIX y esta es su novela más importante, Papá Gorriot que es realmente una radiografía de su época, del clasismo, de las divisiones de este nuevo estado moderno francés que se estaba constituyendo realmente muy interesante y una edición, mira esta, ahí es con las hojas así casi despintadas pero que se leen perfectamente de verdad es como leer un pedazo de historia, Papá Gorriot empecemos con el facsímil de la revista de José Carlos Mariatey a Mauta una de las revistas más importantes del siglo XX en el Perú sin duda alguna y de Latinoamérica diría yo una de las publicaciones de política, cultura, literatura, todo más interesantes y aquí los pueden encontrar pueden encontrar qué es lo que estaba sucediendo en esa época quienes eran los que escribían, jóvenes escritores que ahora son conocidísimos publicaban ahí sus primeros textos y realmente es un viaje al pasado y entender cómo estas estructuras que ya no existen que ya no pueden existir en esta época formaron un poco nuestra manera de entender el Perú o de intentar entenderlo a Mauta, ya saben, ya saben librería ideal y nosotros seguimos en nuestro recorrido seguimos aquí investigando stands, esto es todo como unas tapas como dirían en España es una degustación nomás de lo que hay acá en la feria y vamos a estar en esta estación en la cultura que es una librería y editorial vamos a ver qué libritos hay por ahí otra vez mi recomendación, nomás tú ven y disfruta todo por tu cuenta pero vamos a ver acá primero uno de mis autores favoritos Roland Bar, es un autor francés, semiólogo él, lingüista, crítico, literario que él revolucionó la manera de entender la literatura cuando dijo que el autor estaba muerto que el autor no importaba en el análisis literario y aquí estos son ensayos completos de él, un mensaje sin código hablando un poco entre los mensajes, los códigos que son aquellas cosas que digamos que nos llaman la atención de un texto las referencias, ese tipo de cuestiones realmente muy interesantes todos aquellos no solo interesados en literatura sino también en lingüística en comunicaciones, tiene mucho de teoría de la comunicación muy interesante Roland Bar, uno de los padres del estructuralismo entre el estructuralismo y postestructuralismo del siglo XX y ya que seguimos acá, Jorge Coaguila es un autor muy interesante que se dedica a investigar a escritores y tiene aquí un librito sobre Ribeiro, La palabra inmortal libro muy interesante, que en verdad es una biografía clásica que cuenta la vida de Ribeiro en relación a sus obras y en relación a sus preocupaciones sociales y familiares y es realmente bastante interesante para todos los fans de Ribeiro y yo soy uno de ellos, este libro es como un acompañamiento cada vez que leas Los gallinesos sin plumas otra vez cuando estés disfrutando de las prosas apátridas puedes leer esto y más o menos entender en qué época de su vida estaba cuando escribió eso, el gran J.R. Ribeiro y este libro que no es nuevo, no se presenta acá pero a mí me encanta y tienen que leerlo de todas maneras se llama La Sangre de la Aurora de Claudia Salazar Jiménez no tiene nada que ver conmigo por si acaso pero es una autora muy interesante una de las autores más interesantes que han salido en los últimos años en el Perú y es sobre el conflicto armado interno pero en la perspectiva de tres mujeres una mujer de clase media, una mujer de clase media baja y una mujer campesina y es un poquito la vida de ellas tres en el marco de esta guerra y del auge de Sendero Luminoso y qué significó eso para la mujer cuáles eran las expectativas y cuál fue realmente la realidad y cómo eso afectó la palabra el discurso, cómo se rompieron todas las cosas el cuerpo y el discurso a partir de la violencia así que es muy interesante La Sangre de la Aurora de Claudia Salazar en la colección Animal de Invierno que es una de las colecciones más interesantes de Estación La Cultura eso es, aquí nos vamos a seguir caminando así que acompáñenos y bueno, estamos aquí en Los Heraldos Negros la distribuidora, una de las distribuidoras más importantes del Perú de libros, tres libros de todas partes y ediciones muy particulares, muy interesantes así que vamos a un poco ver qué nos ofrece otra vez, subjetivo, mi opinión no es la verdad absoluta ven tú pero mientras que tú no vengas yo voy a tener que decirte qué libros me gustan a mí así que empecemos por este librito muy simple muy fácil de leer que se llama Pequeña Historia del Feminismo ahí está Pequeña Historia del Feminismo sobre todo en el contexto de Europa y de Estados Unidos de dónde surge, por qué surge pero de una manera muy lúdica llena de imágenes que nos ilustran valga la redundancia un poquito la lucha que ha tenido que pasar y lo necesario que es el feminismo ahora, más que nada este tipo de libros son interesantes hay muchísimos libros de la temática pero esto es un poco el más fácil de leer el más accesible si no sabes qué es el feminismo si ves a cada rato publicaciones en Facebook y si se escucha no sé qué es aquí está tu respuesta investiga aprende y luego intenta entender qué es lo que está sucediendo Historia subjetiva del rock a través de portadas de vinilo de los 60 a los 90 es una eso una historia del rock pero desde la mirada de las portadas de los álbumes de vinilo esos viejos álbumes LPs que eran todo cuando salían las grandes bandas Led Zeppelin los Beatles ni qué decir y que contaban una historia en sus discos no eran sólo el single no era sólo la canción contaban una historia en sus discos en sus portadas en la estética y esto es una manera de adentrarse si te gusta el rock la música esto es una manera bien interesante de ver documentación y de manera muy entretenida un poco ahondar en el tema de la revolución rockera y bueno ya fuimos feminismo rock qué mejor qué poesía y la poesía peruana de la grande digamos Emilio Adolfo Westphalen uno de los escritores más importantes de los comienzos del siglo XX muy amigo él de César Moro hermanado aunque no tanto con el surrealismo versos muy interesantes imágenes evocadoras y realmente y esto es su poesía completa editada por Sur librería anticuaria y es realmente muy interesante porque es la primera vez que se recopila de esta manera y puedes ver un poco los cambios y las cosas que se mantuvieron en su poesía y su poesía de verdad muy interesante y muy bien y que se mantiene aún bastante legible por decirlo como se entiende aún pasados los años y terminamos yo sé que ya mucho ya pero terminamos con una esto es bueno el teatro completo de Julio Ramón Ribeiro hablando de Ribeiro uno de los autores que cada año siempre aparece algo nuevo de él siempre descubrimos algo nuevo una manera un libro nuevo algo nuevo bueno esto es una de esas cosas el teatro completo todo lo que escribió en teatro Julio Ramón Ribeiro que no se conoce tanto aquí detallado con una bibliografía muy interesante y nos habla un poco cuál era su estética y cómo él llevó ese amor por los desarraigados ese interés por ese lugar del Perú y de Lima un poco marginal marginalizado mejor dicho cómo lo llevó al teatro cómo hizo que la palabra viva impele al público lo interpele y le haga intentar hacer un cambio en nuestra sociedad nada eso es todo en Sur bueno eso ha sido todo por hoy se fue así al toque ¿qué pasó? bueno hemos disfrutado muchísimo estando aquí en la fil viendo los libros vamos a seguir aquí viendo disfrutando entrevistando autores estén atentos a Somos Libros estén atentos a CNB si no saben si no les he dicho suficientes veces entren a cnbtvdigital.com ahí están todos nuestros programas vamos a estar sacando todo lo que todo lo que hay de la feria no solamente los recorridos sino también las entrevistas y nada ustedes solo tienen que venir nada más no es tan complicado se paran se levantan cierran el laptop la ponen a descansar guardan su celular o traen su celular y vienen y disfrutan aquí en compañía solos como quieran de la FIL 2018 gracias a Pintura Majestad gracias a ti que me ves y recuerdo somos libros seamoslo siempre chau